y después de esa nota positiva vamos a hablar en el segmento consulta con el especialista respecto a gonartrosis a qué nos referimos con esta conceptualización que es en sí la gonartrosis es una enfermedad es un síntoma este problema de salud que es bastante frecuente depende mucho de la edad en la que usted esté de la etapa de su vida vamos a conversar del tema con el doctor brian pérez que está con nosotros de clínica de medicina oriental altamira doctor un placer que comparte este segmento de consulta con nosotros como todos los miércoles bienvenido hablemos de esto entonces con artrosis conceptualicemos de qué estamos hablando cuando nos referimos a la gonartrosis la gonartrosis es un desgaste en este caso en las rodillas existe la artrosis pero también un desgaste en la rodilla pero la gonartrosis en ambas esto se puede dar por la edad también se puede dar por algún accidente siempre la condición principal para desarrollar un desgaste es la edad las personas mayores de 60 años tienden a desarrollar desgaste en las rodillas debido a que una articulación de soporte es una articulación que no soporte el peso e incluso si nosotros tenemos sobrepeso y ya tenemos más de 50 o más de 40 años ya esto nos comienza a desarrollarse comienzan a gastar los cartílagos que en este caso son los protectores articulares incluso pueden llegarse hasta desgastar los meniscos esto afectando la articulación de la rodilla por lo general cuando se afecta a una rodilla se afecta también la otra pero en sí es como un desgaste entonces la gonartrosis es un desgaste en la rodilla generalmente en la rodilla abarcando usted decía doctor que tiene que ver mucho la edad pero la ocupación también es un factor de riesgo hablenos de esos otros factores de riesgo la ocupación por ejemplo los pacientes que trabajan en albañilería que cargan peso o pacientes que hacen sobrepeso siempre tienden a desgastar más las rodillas es como incluso el factor principal el cargar mucho peso o el sobrepeso uno de los factores principales junto con la edad para desarrollar esta enfermedad no sólo las personas mayores lo desarrollan también pueden llegar a desarrollar las personas jóvenes de 20 años pero por lo general las personas jóvenes que lo desarrollan son por accidente o sea ya sea por una fractura rotuliana o en la rótula o sea por alguna caída principalmente los pacientes jóvenes que llegan a desarrollar desgaste en las rodillas es por accidente en moto que se lastiman las rodillas y cuando observamos el cartílago o los meniscos han tenido un golpe demasiado fuerte en el cual se ha desgastado considerablemente la rodilla los ciclistas doctor y físico culturistas pueden tener mayor riesgo lo de hecho cuando hay una artrosis en primer grado se les manda a los pacientes a que hagan ciclismo o que hagan natación esto inhibe mucho la el dolor porque ellos sienten demasiado dolor y así también ayudamos a que no estén ingiriendo analgésicos recordemos que la primera fase del desgaste se mejora muchas veces o descansando o cuando los pacientes ya tienen mucho trabajo comienzan a moverse agitarse entonces este dolor se quita que influye cuando los pacientes reposan están en alguna actividad y reposan ellos sienten bastante mejoría comienzan a estirar su pie y el dolor se comienza a eliminar esto ya un signo un signo de alerta para el paciente que está desarrollando un desgaste en las rodillas ya después de pasar un tiempo unos seis meses con este síntoma ya los pacientes sienten de que no están mejorando al reposo sino al calentarse al hacer actividad física entonces esto nos indica que ya están evolucionando más este desgaste que otros síntomas pueden haber además de el dolor no se puede haber crepitación por ejemplo pero me lo responde después de una llamada que tenemos en este momento adelante gracias por llamarnos a lo le escuchamos y buenos días y una consulta al doctor sí y yo camino bastante en eso afecta las rodillas y camino con peso no sé si fue una consulta con todo gusto regalarnos al interno sus datos pero compártanos qué edad tiene usted tengo 43 años que regalen los datos a lo interno para que pueda aplicar a la consulta en clínica de medicina oriental altamira que le podemos recomendar realmente es un factor de riesgo el que camine bastante y lo haga con peso que lo haga con peso sí debido a que como estábamos diciendo la articulación de la rodilla una articulación de soporte entonces mantenernos en el peso adecuado por lo que por lo menos que el paciente mida 1.70 metros puede pesar máximo 140 libras entonces si se le pone más de lo de lo debido porque siempre se trabaja también con el índice de masa corporal para tratar estos tipos de pacientes si camina más de lo que tiene que pesar él entonces si sufre la articulación también los pacientes que tienen desgaste pueden caminar pero no correr hay pacientes que salen a correr debido a que el golpe que hace el ejercicio de la corrida este afecta bastante el cartílago entonces activa demasiado el dolor recordemos también de que los pacientes es mejor que hagan natación debido de hecho la natación les ayuda mucho o hacer termales ayuda bastante a estos tipos de dolores antes nos quedamos doctor antes de la llamada en algunos otros síntomas además del dolor yo le preguntaba respecto a la crepitación si puede haber esto sí entonces la segunda fase ya desde el desgaste o de la artrosis los pacientes lo conocen como un chasquido que ya comienzan a escuchar en la rodilla esto es chasquido y ya nos damos cuenta de que los pacientes están en la segunda fase del desgaste está también importante informar de que hay pacientes que inflaman la se les inflama la articulación de la rodilla o se les inflama detrás de la rodilla a veces puede pasar o no puede pasar porque muchas veces la gona artrosis no sólo enfoca el cartílago que el protector de la articulación sino que también enfoca los meniscos y también enfoca los tendones que están en la parte posterior de la piel tenemos otra llamada buenos días gracias por llamarnos cuál es su comentario su consulta y quería hacer una consulta al doctor buenos días buenos días bienvenida cuál es la consulta y lo que pasa que mi trabajo tengo 44 años y mi trabajo durante los últimos 20 años ha sido estar de pie de un lado a otro y últimamente he tenido algunos calambres en la rodilla y este dolor y también se me ha estado este este como le dijera pasando al talón como que estuviera algo que me duele tanto en el talón cuando reposo y trabajo todo el día de verdad y tengo media hora en que descanso me puedo sentar un rato pero cuando quiero levantarme me duele la rodilla y me duele el talón ok qué edad tiene tengo 44 años regalenos también a lo interno sus datos para la consulta clínica de medicina oriental alta mira antes de que le dé respuesta a nuestra amiga televidente quiero recordar a nuestra amable audiencia en redes sociales que también pueden participar con nosotros a través de sus comentarios y preguntas en nuestra transmisión en facebook nos encuentra como canal 10 nicaragua que le puede recomendar a ella de previo a la consulta la paciente refiere de que pasó mucho tiempo de pienso en su trabajo recordemos que la artrosis o los desgastes no tienen irradiaciones o el dolor no no se mueve siempre el dolor de los desgastes en el mismo lugar en este caso en la articulación de la rodilla no se uno no emigre el dolor hacia el talón puede ser de que la paciente al pasar mucho tiempo de pie puede afectar la columna lumbar y está siendo afectado el nervio siático que es bastante común por eso el dolor le está llegando hasta el pie sería valorarla verla físicamente para para ver en realidad el diagnóstico que ya tiene nos comentan por acá en facebook yo tengo desbaratada la cadera que puede hacer en ese caso hay que ver qué síntomas está presentando y qué signos también porque hay que ver si está acogiendo porque también este pueden desarrollar algún tipo de artrosis en la cadera recordemos que los pacientes también que desarrollan artrosis en la cadera en las rodillas perdón siempre la mayoría el 80 por ciento de estos pacientes desarrollan desgaste en la otra rodilla debido a que este paciente al doler una comienzan a apoyarse mucho en la otra entonces aquí desgastan este cartílago e incluso el desgaste es mayor más avanzado en la rodilla que tenían bueno tenemos más comentarios doctor buenos días que será que siento mucho dolor en la planta de los pies y también que en los talones no tengo sobrepeso y tengo 42 años hay que ver la parte circulatoria de la paciente también pero los pacientes masculinos menos la influencia en insuficiencia venosa pero si también la llegan a desarrollar y también el ácido úrico o lo que un perfil hipídico para ver la grasa y circulina sangre porque es un paciente relativamente joven aún a esa edad es decir en esta situación la edad no sería un factor de riesgo o si en la situación del ardor en las rodillas el dolor en la plata de los pies y en los talones es que tiene también puede haber un espolón calcaño también puede ser posible que haya desarrollado un espolón calcaño entonces hay que hay que verlo en clínica para este paciente debería hacer actividades deportivas como jugar básquet por ejemplo este tipo de cosas el problema es de que si hay que identificar qué tipo de dolores que tiene porque si es punzante y en el talón y se irradia a los dedos a la planta del pie puede ser que sea un espolón calcaño entonces es evidente que si los pacientes con espolones hacen mucho ejercicio el dolor inmediatamente se activa y los postran un dolor que postran debido a que duele mucho más comentarios doctor tengo dolor en la pierna izquierda y es un dolor fuerte que me recomienda hay que ver también qué tipo de dolores y es decir este tipo de dolores migratorios y siente algún tipo de calambre o siente como hormigueo porque refiere la pierna no la rodilla puede ser precisamente alguna radiculopatía que está afectando su pierna excelente tema nos dicen quiero preguntarle al doctor qué será que no soporto el dolor en mis rodillas a veces me da más de una vez al día y me truena y lo otro es que si me golpeo es un dolor tremendo tengo 41 años de edad y peso 80 kilos es una dama hay que ver el peso también perdón la altura de ellas pero 80 kilos me está hablando casi de 160 libras en la población nicaragüense es difícil encontrar mujeres más de 1.70 puede ser que el peso exactamente puede estar afectando el peso también los pacientes mayores llegan a inflamar las rodillas por las capsulitis adhesiva tienen demasiado tiempo tratando este esta enfermedad sólo con analgésicos no hay rehabilitación y en el líquido sinovial de las rodillas tiende a salirse de la cápsula adhesiva hay una inflamación en este caso las inflamaciones se vuelve roja también tocamos y ahí hay como líquido en la rodilla entonces esto también es parte de la gonartrosis es uno de los síntomas que nosotros observamos mayormente en los pacientes de que es no reposan y sólo se han tratado con analgésico ok para el paciente que nos dice que necesita una consulta que le duele mucho la planta de los pies y tiene 41 años márquenos a lo interno el 22 22 7 8 0 8 nos deja sus datos y con mucho gusto le obsequiamos la consulta pero que le podemos recomendar le reitero me duele mucho la planta de los pies tengo 41 años hay que si es que si es dolor lo puede ser también una facitis plantar que puede estar teniendo es lo más primordial es verlo en la clínica para ver qué más síntomas está teniendo y de cuándo está desarrollando esto ardor de rodilla no dolor a qué se debe esto que recomienda nos dice otra vía que nos escribe puede ser también que están afectados los nervios y tendones recordemos que la gonartrosis no sólo abarca la parte del cartílago como estábamos diciendo sino que abarca bursa que un protector que tenemos en la rodilla también y abarca meniscos tendones en la parte trasera de la rodilla o en la parte posterior cuando sucede que están afectados los tendones que pasan por ahí dar dor en las rodillas esta sensación de calambre en la parte posterior de la rodilla ok otro comentario por acá mi marido tiene 65 años hace dos meses presenta dolor constante e inflamación en la rodilla él acostumbra cargar cosas pesadas hasta ahora hasta por caminar le duele mucho la rodilla que me recomienda otro comentario para que vayamos como evacuando un poquito más rápido doctor porque hay bastante gracias como siempre por su comentario buenos días tengo 22 años y levanto peso porque voy al gym y mi rodilla me duele mucho 22 añitos apenas este el primero que me mencionó debido a la carga puede ser también que cuando los pacientes cargan mucho quien sufre más que todo en esta en esta ocasión es la parte en la columna lumbar recordemos que la radiación es nerviosa hacia los pies vienen directamente de la columna lumbar el paciente está le está ardiendo el pie creo que dijo está doliendo y la rodilla puede ser también que tenga algún problema en la parte lumbar y por el peso cargado sea la rodilla el caso del paciente con gimnasio es muy común en la consulta que los pacientes llegan que hacen este tipo de ejercicio de gimnasio por una mala asesoría no sólo están preparados los entrenadores y tienden a cargar más los pacientes creen que por cargar más van a desarrollar más masa muscular o más volumen y esto es un error todos tenemos la masa que tenemos que tenemos que tener aunque tomen algún tipo de suplemento lo único que va a hacer dañar a nivel hormonal el cuerpo ok 17 años de edad y cada vez que juego fútbol me duelen mis rodillas y me da hormigueo hay un caso muy común que tuvimos en la clínica de un paciente de 12 años aproximadamente que tenía un como una fisurita en la rodilla debido a una caída este paciente no podía no podía no podía no podía caminar tenía que caminar con ayuda y era que se había golpeado jugando fútbol tenía una fisura o el huesito se le había partido y esto estaba ocasionando un dolor grave entonces los pacientes que practican deporte y se caen por lo general siempre tienen que buscar ayuda en el médico para evitar este tipo de problemas y en este caso que el hueso suelde de manera normal y no tenga ninguna repercusión cuando se llama adulto hablamos del tratamiento en clínica de medicina oriental en clínica de medicina oriental altamira se trata la artrosis o la buena artrosis con acupuntura más que todo debido a que una terapia analgésica por excelencia y depende del problema que tenga el paciente vemos si nosotros lo combinamos con moxabustión o si se puede combinar con electro acupuntura que en este caso muchas veces electro acupuntura sirve más en unas enfermedades que en otras también se le puede aplicar terapia de ventosas para ayudar si es en este caso es muscular para ayudar a que el paciente tonifique y agarre fuerza en el pie porque a veces está ahí también presenta también debilidad en la parte de lo es reversible esto o es tratable es decir podemos lograr que no avance este problema de salud si se mejora la calidad de vida de los pacientes con la acupuntura y lo principal en este caso es reincorporar al paciente a que vuelva a hacer su actividad física en este caso sin dolor y sin necesidad de que tenga que recurrir a ningún analgésico o algún procedimiento quirúrgico quizá y también es correcto también evitamos los procedimientos quirúrgicos le ayudamos a que no se sometan a cirugía sino que con terapia natural lo podemos mantener excelente doctor hay cantidad de comentarios pedimos disculpas a la audiencia porque realmente es muy frecuente este problema de salud incluso en gente joven que muchas veces se puede pensar que solamente la gente de la tercera edad hay mucha gente joven que nos está comentando y tiene muchas dudas al respecto cómo pueden contactar y encontrarle dónde están ubicados estamos ubicados de la clínica don bosco una cuadra al sur cuatro cuadras arriba puede escribirnos al whatsapp 57 11 88 06 un placer que nos haya acompañado y que nos haya dado todas estas recomendaciones respecto a este tema este problema de salud que es bastante frecuente en nuestra población nicaragüense gracias nuevamente doctor los teléfonos están apareciendo en pantalla también para que usted llame y haga su cita en el caso de los pacientes que han ganado la consulta gracias a acción 10 en la mañana y clínica de medicina oriental altamira vamos a una pausa regresamos con más que dice usted con nosotros si escuchó un poco de ruido en la cocina es que nuestro chef ya está listísimo preparado para el segmento cocina con sabor ya volvemos